Muy bien, espero que este estudio está haciendo de mucha bendición a su vida y que está no solamente conociendo más información, que es bueno, ¿no? Es bueno conocer información y tener los datos bien, etc. Pero más aún que esté, pues este, que esté entendiendo los pasajes y cómo el libro de Romanos está bien organizado en secciones. Y hemos dicho que podemos resumirlo en todo el libro. La justicia de Dios es revelada, ¿verdad? Y entonces estamos viendo ahora en los capítulos 12 a 16 la vida cristiana. O sea, cómo la justicia de Dios, cómo Dios desea manifestar su justicia hoy día en la edad de la iglesia por medio de su iglesia. Entonces, Dios hoy día no está operando característicamente como la manera que lo hizo, por ejemplo, cuando sacó a Israel de Egipto y operó en gran poder y gran gloria. Se manifestó de una manera gloriosa a través del pueblo de Israel, a través de batallas que conquistaron Jericóes y cruzaron el Jordán. Y hubieron grandes y maravillosas cosas. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo grandes milagros, etc. ¿Verdad? Hoy día, Dios no está manifestándose de esa manera. Dios está usando otra manera. Hoy día, Dios está manifestándose por medio de su iglesia y por medio de personas débiles, personas comunes, como cotidianos, como usted y yo. Dios está manifestando su imagen, su carácter por medio de su iglesia. Entonces, es así como el testimonio de Dios en esta edad está siendo propagada, está siendo manifestada. Y Dios, entonces, quiere manifestar su justicia en esta edad. Y, bueno, entonces, hemos estado viendo o estamos en el pasaje de lo que es sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Y cómo la justicia de Dios es manifestada en cuanto a la iglesia. Y ahora vamos a entrar a lo que es sirviendo a la sociedad, a la sociedad. Entonces, vamos entrando, entonces, nuestras Biblias, continuando con el servicio. Entonces, a partir del versículo 9, y si no me equivoco, vamos a entrar hasta el versículo 8 del capítulo 13. Puede ser que me equivoco, pero más o menos por ahí creo que vamos a ir. Una vez más, pido disculpas al hermano que le tocaba enseñar, no pudo llegar. Pero, pues, aprovechando bien el tiempo y estando siempre con ganas de entrar en la palabra y aprender más, pues, nos metemos. Y gracias a ustedes, hermanos, por su paciencia y su atención de antemano. Entonces, el amor, el amor, el resumen, en realidad no es en sí nuevo, pero es más a fondo. Y que la manifestación que tenía que llevar a cabo una nación, la nación de Israel, por medio de guardar la ley, los diez mandamientos, la nación debía guardar. Y por medio de ello, iban a hacer luz a las naciones. Una nación separada, apartada para Dios, iba a ser diferente a las demás. Pues, hoy, la iglesia es llamada a vivir manifestando amor. Amor para Dios y amor para su prójimo. Pareciera sencillo, ¿verdad? Pero es una imposibilidad, aparte del conocer el amor de Dios. Así es que conocemos el amor, pues, Él se dio a nosotros. Él nos amó primero. Y ese amor que hemos recibido, ese amor que experimentamos, supuestamente un creyente que está andando con el Señor, va a estar manifestando el amor de Dios que tiene para Dios y para los demás. Y eso es la manera que la justicia de Dios se debe ver manifestada hoy día. Y eso es diferente, contrario al mundo. El mundo define el amor de una manera erótica, una manera física, una manera aprovechadora, momentánea, sentimentalista. Dios, por medio de su iglesia, está manifestando su amor sacrificialmente. Un amor verdadero, un amor que es sin interés, sin motivación, egoísta. Entonces, entremos entonces a desempacar este pasaje. Vamos a dar lectura de los versículos 9 hasta el 16. Dice, Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No hay como momentos como este, donde uno puede ver realmente de lo que es compuesto una persona, ¿verdad? Es decir, vemos el verdadero carácter de la gente en momentos como estos. Y somos llamados a amar, amar. Entonces, la introducción, el verdadero amor bíblico tiene tres aspectos. Tiene tres aspectos. Vamos a ver Miqueas. Bueno, podemos ver este Amós primero. Amós capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, Interesante. Entonces, la justicia de Dios manifestada en el amor, inclusive en la vida de Israel. Vámonos a Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 2. Dice, ¿Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel a su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo de la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla? Hablando de lo que estaba sucediendo aquí. Hablando de lo que estaba sucediendo aquí, una reprensión, ¿verdad? A los líderes aquí. Un amor que era, bueno, un comportamiento totalmente equivocado. Vemos aquí, el amor es sincero, sin fingimiento, dice. Sin fingimiento. Entonces, el amor sea sin fingimiento, hipocresía, como dice la Biblia de las Américas. Significa que no pretendas amar, sino más bien que sinceramente ames unos a otros. A todos los creyentes, en realidad, en este contexto. En la Biblia, unos a otros siempre se refiere a otros creyentes, no a incrédulos. ¿Cómo sabrán que somos sus discípulos si amamos los unos a los otros? Qué irónico y qué triste, es verdad, que cuando no hay amor entre los hermanos. Y el mundo puede presenciar eso. Y es una tremenda, en realidad, en muchos casos, la gente no es que tienen algo en contra de Dios, tienen en contra de lo que es el amor de los, supuesto amor de los creyentes, ¿verdad? Se están comiendo el uno, se están peleando el uno con el otro. Y esto no es característico a quienes somos. Somos personas en quien Dios nos amó. Nos amó inmerecidamente. Nos amó con su vida. Entregó su vida, entregó su todo, entregó lo mejor que tenía, sin recibir nada a cambio. Y fue un amor puro y verdadero. Y este amor, pues, un día nos hizo entender de que, pues, nos hizo llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Al cambio de mentalidad. Y creímos en Jesucristo. Este amor fue lo que nos ha cambiado totalmente la mentalidad. Y, pues, hemos creído en Cristo y fuimos salvos. Y, pues, nuestro andar debería reflejar el amor que hemos recibido. Y cuando habla aquí de que no sea sin fingimiento, pues, está hablando de un amor sincero. Un amor que no tiene, que no tiene, este, grieta tapada. En ese entonces, había, por ejemplo, ollas que hacían, ollas de barro. Y, a veces, cuando se lo cosía la olla de barro, se quebraba la olla. Y entonces, para poder aún así venderlo, lo que hacían era, hacían cera, ¿no? Y lo tapaban la grieta, lo tapaban la grieta y lo pintaban. Y eso parecía, este, genuino, ¿verdad? Genuino. Pero entonces, uno cuando iba a comprar una olla, tenía que mirar y poner a la luz, ¿no? Esa, esa olla y mirar y, pues, si no tenía una, una grieta, bueno, este, era una cosa. Pero si había una grieta, pues, entonces, era, era, este, no era para comprar, ¿verdad? Si uno lo ponía a la luz, podía ver la grieta en el, en el, en la olla. Pero si no tenía grieta, entonces uno decía, es sincero. Es decir, no tiene, no tiene, este, cera, no está sincera, es sincero. Entonces, sin fingimiento debe ser nuestro amor. No, no pretencioso, un amor, un amor que podemos, que debe ser honesto y sincero. El amor aborrece lo malo. Un creyente debe detestar completamente y retroceder ante toda forma de maldad. Nadie puede pensar o hacer lo malo y expresar el amor bíblico al mismo tiempo. No podemos ser amigos con Dios y amigos con el mundo a la vez. Vas a amar a uno y odiar al otro. Entonces, es uno o el otro. Y aquí está hablando de aborrecer lo malo. ¿Por qué? Porque amamos lo bueno. Amamos lo que, lo que es bueno. Y, por ende, odiamos o aborrecemos lo que es malo, ¿no? El amor se ciñe firmemente a todo lo que es bueno. Lo bueno es lo que proviene de Dios frente a lo que viene del pecado o Satanás. La devoción a lo bueno es un compañero inseparable del amor. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 13. Y que nos dice ahí el famoso, ya sabían los que enseñan, ¿verdad? Que vamos a ir en algún momento, hablamos del amor, tenemos que ir en algún momento a 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos, vamos a mirar el versículo 6. Hablando del amor, vamos del versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencores. Ahora el versículo 6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No puede ser amor si es falto de verdad. No puede ser amor si se goza de la injusticia. Esto no es el amor bíblico, no es el amor que nosotros somos llamados a expresar en este caso, ¿verdad? El uno al otro. Versículo 10, volviendo a Romanos 12, 10, dice, Entonces, el verdadero amor bíblico es sincero. Debemos estar dedicados los unos a los otros en el afecto genuino como miembros de una gran familia, la familia de Dios. Hermanos y hermanas, un amor fraternal. ¿Has dado gracias últimamente por tu familia que tienes en Cristo? Estás agradecido al Señor por la familia en la cual Él te ha incorporado, con hermanos y hermanas en Cristo. Y tenemos, ¿verdad? Una gran familia. Y el amor aquí debe ser amor fraternal. Los unos somos otros con amor fraternal. Debemos estar contentos de dar preferencia el uno al otro, en honor y aprecio por los demás. En aprecio por los demás. Filipenses 2. Entonces, el amor no está buscando lo suyo, ¿verdad? Filipenses 2 y 3 al 11 nos dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso sería como piensa el mundo, ¿verdad? Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos y hermanas de una sola familia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, lo vivió, ¿verdad? Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue, vino, hizo todo lo que el Padre le envió para hacer y tomó la forma de siervo, humillándose. Y no es que él quedó en una forma menos valiosa o de menos importancia o de menos reconocimiento que el Padre, de ninguna manera. Eran roles que ejercieron. Jesucristo era igual al Padre, pero tomó forma de siervo para llevar a cabo. El rol que el Padre le había asignado. Y a nosotros, como creyentes, como hermanos y hermanas, estamos llamados a servir el uno al otro. Y eso no nos hace menores, eso no nos hace de menor valor o menos posición o importancia. De ninguna manera estamos meramente caminando como el Señor Jesucristo nos demostró caminar ante su Padre celestial. Y ante los hombres. Entonces, por el cual Dios también lo exaltó. Entonces, Dios lo exaltó. Él no se exaltó. Él no se resucitó. Fue Dios quien lo resucitó. Dios el Padre resucitó al Hijo. Dios el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios recibió la gloria en el andar del Señor Jesucristo. ¿Estás recibiendo Dios gloria en tu andar, en tu servicio a los demás? Vemos como en el principio, en Génesis capítulo 9, como Sem y Jafet sirvieron a su padre, inclusive en un momento de gran desagrado. De un momento de pecaminosidad en la vida de Noé. Los hijos le honraron, le sirvieron, le taparon su vergüenza. Y por ello, Sem, cuando es en la Biblia de las Américas, lo hace claro. Sem no recibe la gloria. Es el Dios de Sem que recibe la gloria. Por las acciones de honrar a su padre en esa circunstancia. Y por eso es que viene por él, por medio de él, viene el linaje de bendición. Y eventualmente viene Jesucristo por esa línea. Y no la de Cam o Jafet. Y entonces, hemos sido llamados, hermanos, al servicio, a servir. Es decir, la justicia de Dios, hermanos, hoy no es visto cuando Dios abre el mar o hace pasar su gente de una manera que todo el mundo tal vez quiere ver terremotos y grandes cosas. Dios no está operando de esa manera hoy día. Dios está operando por medio de personas, individuos que llevan, que son el templo del Espíritu Santo. Dios no está manifestándose por medio de un templo hoy día, como lo hizo un día con una nube y una fogata de noche, ¿verdad? Un fuego de noche está haciéndolo por medio del servicio, del amor sacrificial, de estar hermanos y hermanas sirviéndose el uno al otro. Dando honor el uno al otro. Esto es completamente extraño al mundo. Y Dios quiere que manifestemos su justicia de esta manera. Es un poco extraño, tal vez, de la forma de pensarlo, ¿verdad? Pero así desea Dios que se manifieste hoy día su justicia. Entonces, versículos 11 al 13 dice así, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Qué lindo es cuando hay uno que sabe trabajar y trabajar duro, ¿verdad? No aprovechándose, no solo trabajando, como decía el hermano Remberto, no solamente trabajando cuando mira al jefe, sino todo el tiempo trabajando fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Haciendo cualquier trabajo que hacemos como servicio al Señor. Dice, sé celoso, no seas perezoso o flojo en tu celo por el Señor. Dios quiere que tú seas diligente y confiable en el desempeño de tu servicio de momento a momento para Él. Entendiendo, hermanos, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice adoradores que le adoren cantando canciones solamente. No dice adoradores que solamente le adoran en la iglesia levantando la mano. Que no son cosas malas. Me encanta cantar, me encanta realmente expresarme en mi alabanza. No hay nada de malo con ello. Pero el corazón del adorador, lo que Dios está buscando es en verdad y en espíritu. Y eso, hermanos, lo hacemos por medio de desempeñar cualquier rol que Dios nos da en la vida. Puede ser lavando platos, sirviendo al Señor con todo corazón, como ante el Señor. Estos platos, lavándolos como para el Señor. Ese trabajo, aunque el jefe no lo merezca, haciéndolo como para el Señor. ¿Por qué? Porque eso es quienes somos. Y así es como reflejamos lo que Dios nos pidió reflejar. Y eso, hermanos, entonces es algo que va en contra de la mentalidad del mundo, ¿verdad? Por eso es que empieza Romanos capítulo 12. Dice, no conforméis a este siglo. La mentalidad de este siglo es, no dejes que abuse el jefe de ti. No dejes que se aprovechen. Eso es lo justo, lo que te toca. Tienes que demandar lo que te corresponde. Dice, más bien, si no, transformaos por medio de la renovación, es decir, algo nuevo, novedoso y fresco, ¿verdad? De la transformación, de la renovación de nuestro, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hacia eso estamos yendo, hermanos. En nuestro andar, en nuestro caminar. No con fingimiento, no siendo algo que no somos, sino conforme a lo que Dios nos ha hecho. Y de lo interior, Dios cambia nuestro ser. Si caminamos por fe, mirando al Señor, pues Él nos da la actitud correcta. Él nos da el proceder correcto. A mí no me gusta hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero Dios puede cambiar mi corazón y darme un anhelo y un gozo al hacerlo. Porque Dios hace esas cosas y así el mundo mira, otras personas miran y dirán. Eso está como que algo que es fuera de Él. Viene alguna fuente, ¿verdad? Profundo, poderoso, que hace ser una mejor persona de lo que yo soy o de lo que estoy pudiendo apreciar. Y eso es lo que necesita tanto el mundo hoy día. Sal y luz. Necesita este mundo. Personas que den esperanza, que muestren una diferencia. Simplemente en su andar y su trato el uno al otro. Ser fervoroso. Sirve a Dios con entusiasmo desde el fondo de tu corazón. Desde el fondo de tu corazón. Y no hay como nuestros pastores, ¿verdad? Para mostrarnos de su fervor. Sirven a Dios con su entusiasmo. Todo viene abajo y los pastores siguen adelante. Siguen adelante y son un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, versículo 12 dice así. Romanos 12, 12. Gozados. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Que tremendo. Ese versículo está, pero lleno. Lleno de significado. Lleno de significado. Un mensaje entero. Podríamos simplemente parar y hablar de un solo versículo. Ten esperanza. Y en realidad, la esperanza lo vamos a tener. Cuando vamos a Romanos capítulo 5. Y miramos. Es de esperanza en esperanza. Fuimos salvos en esperanza. Para esperanza. Vamos a capítulo 5, versículo 1. Justificados. Pues por la fe. Tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia. En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. De la gloria de Dios. Hermanos. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en que este mundo sea mejor. Que los líderes lo arreglen. Lo corrijan. Nuestra esperanza. Obviamente queremos que sea mejor. Que las condiciones mejoren. ¿Verdad? Pero nuestra esperanza no está en aquello. Nuestra esperanza está en la gloria de Dios. Es decir, viene a futuro. Viene a futuro la manifestación de la gloria de Dios. En una manera sumamente magnífica. Hermosa. Que cosa que ni nos podemos imaginar. ¿Verdad? Nuestra esperanza en la gloria de Dios. Dice así. Más adelante. Dice. No solamente. Bueno. Dice. No solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Aquí está. La siguiente palabra. Sabiendo. Ahí está la cosa. Sabiendo. Sabiendo. Hay un versículo. Que muchas veces citamos erróneamente. Dios ayuda. Dios. Dios. A los que Dios ama. ¿Cómo es ese versículo? Mejor lo leo. Antes que lo. Totalmente lo asesine. Vamos a ver. Versículo 28. Del capítulo 8. Dice. A los. Dice que. Dios ayuda. ¿Verdad? Dios ayuda. A los que aman a Dios. Es cierto. Pero fíjense. Como empieza el versículo. Y muchas veces nos saltamos esto. Dice. Y sabemos. Sabemos. Eso es la diferencia. Hermanos. Eso es la diferencia. No es que Dios. Cambia las cosas. Para nosotros. De una manera. Como para que no vamos a atravesar. Tribulaciones. No. No. Si no. Es porque sabemos. Hermanos. Lo que Dios está haciendo. Entendemos. Sabemos. Hermanos. De que Dios es bueno. Sabemos. De que Dios desea. El bien. Y él conoce el bien. Y lo está produciendo en nosotros. Por eso es que nos gozamos hermanos. Porque sabemos. Ahora cuando perdemos de vista eso. Será que podemos estar gozosos. Bueno. Es un poco difícil. ¿Verdad? Cuando miramos las circunstancias. Cuando nos estamos dejando conformar a este siglo. Hermanos. No. No tenemos ese gozo. Imposible. Pero cuando sabemos. Como dice aquí. Sabemos. Que las tribulaciones Dios está usando. Pues podemos gloriarnos hermanos. Dice. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que las tribulaciones. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. De esperanza en esperanza hermanos. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo. Que nos fue dado. Amén. Que tremendo hermanos. Entonces. Estamos en eso. Estamos caminando hermanos. Esa es la realidad en la cual. Nosotros existimos y vivimos. Entonces ten esperanza. En la Biblia. La esperanza significa una confianza absoluta. No es. Espero que sea verdad. Sino. Sé que sea verdad. Sé que será verdad. Sabemos que Dios está obrando todas las cosas. ¿Verdad? Para bien. A los que le aman. Entonces. Tenemos aquí la certeza. Porque es Dios. Y su promesa. Da la bienvenida. A todo lo que Dios ha preparado para ti. Y hemos estado compartiendo. A través del taller. Algunos. Algunas. Algunas cosas. Algunos. Testimonios. Y de cómo. Las personas están diciendo. Gracias a Dios. Por. Por este tiempo. Tan difícil. Pues si no hubiese sido por esto. Nunca hubiese entendido el evangelio. Imagínense. Tremenda bendición. En medio de la tribulación. Y es así. ¿No es cierto? ¿No es cierto que Dios. Está. Está. Y podemos saberlo hermanos. No. No pasemos. Este momento. De nuestras vidas hermanos. Y salgamos al otro lado. Iguales. Sin ser cambiado. Sin saber. De que esto Dios está usando. Y podemos estar observando. Y mirando. Y de esperanza en esperanza. Siendo producidos. En la tribulación. Paciencia. En carácter maduro. Etcétera. Entonces. No te rindas. Nunca te rindas. Sé firme y paciente. Mientras soportas los sufrimientos. Y las pruebas de la vida. Otra vez. Sabiendo. ¿Verdad? El sufrimiento produce el carácter de Cristo en ti. Como confíes en Él. Mientras lo soportas. Y como digo hermanos. Podemos echar a un lado. Sabiendo. Podemos echar a un lado eso. Y decir. ¿Por qué? Yo. ¿Verdad? Y luchar en contra. Y nos perdemos. De lo que Dios quería hacer. Por medio de esa tribulación. ¿Verdad? Entonces. Ora siempre. Sé constante y consistente en tu vida de oración. Ora. Dice la palabra. Sin cesar. Ora basado en tu conocimiento de la palabra de Dios. Tu conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a. Vamos a Lucas. Capítulo 18. Uno dice. También le refirió Jesús a una parábola. Sobre la necesidad de orar siempre. Y no de desmayar. Nuestro Jesucristo. Mostró su dependencia en el Padre. Al estar continuamente en oración. Siempre separándose. Yendo solo. Orando con los discípulos. Él dependía del Padre. Y ese es el ejemplo que nos ha dado. La oración es nuestra comunicación ante el Padre. Y nuestra dependencia de Él. De nuestro lado. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. La hospitalidad. Entonces comparte generosamente. Sé celoso de proveer por las necesidades de otros creyentes. Cuando los hijos de Dios tienen necesidades. Sé el que las suple. Algunas personas han entendido. Yo sé que hay algunos que están aquí mismo escuchando. Han entendido lo que es suplir en la necesidad. Yo sé que he experimentado bastante en mi vida. Personas que han sabido suplir mi necesidad. Y les tengo un gran aprecio. Porque lo hacen como ante el Señor. Lo hacen como para servir al Señor. Y no para su propio nombre o gloria. O qué sé yo. Es un tremendo privilegio. Y honor el poder servir los unos a los otros. Las necesidades de los santos. A veces queremos mirar a los pobres. O qué sé yo. Decimos pobres. ¿Verdad? Y todo eso. Y no es que no haya necesidades. Pero quedan las necesidades entre los hermanos. Y estamos supliendo esas necesidades primero. Yo creo que la Biblia claramente muestra que debemos suplir esas necesidades primero. Y luego ver las cosas también de la necesidad social que hay en el mundo. Eso también es necesario. Pero secundario. Primero necesitan el Evangelio. Eso es lo que necesitan. Entonces, sé hospitalario. Adquiere el hábito de recibir invitados en tu casa. Consistentemente provee comidas a los necesitados. Invita a los creyentes a compartir las comidas contigo. Eso es algo que aquí en el norte, viviendo en Canadá, después de haber vivido toda mi vida prácticamente en Bolivia, se extraña. Se extraña y comentamos acerca de eso con mi esposa, como aquí la vida es muy diferente. Es más, los vecinos prácticamente no los conocemos porque cada uno tiene su vida y es para mantenerse separados. Pero en Bolivia disfrutábamos de la hospitalidad. La gente llegaba o íbamos a visitarlos y uno se quedaba o se quedaban. Bueno, pues hasta que ya la comida se acababa y se iba a otro lado. ¿No es cierto? No, mentira. Pero aquí uno tiene que escribir un texto para pedir permiso para llamarle por teléfono antes de llamar. Imagínese. Así está. Entonces, demos gracias al Señor que tenemos hospitalidad como una cosa del corazón, de la cultura de la iglesia todavía en Latinoamérica. Pero es algo que debemos proteger y mantener en alto. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Uy, eso está difícil. Tal vez mejor saltamos este, ¿verdad? Esto no nos corresponde. Mejor está. No, mejor. Vamos a ver. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. El verdadero amor bíblico muestra preocupación en circunstancias hostiles. Sé una bendición a los que te persiguen para no hacerte daño en persecución. No insultes, odies o maldigas a los que te persiguen. El verdadero amor bíblico muestra cuidado en los extremos de la vida. Gózate con aquellos que están gozosos. Cuando otros estén felices, sé feliz con ellos. Comparte el dolor de otros. Si están tristes, haz el esfuerzo de entender su dolor. Derrámales compasión. Esto nos habla del confraternizar, ¿verdad? Del estar unidos. Unidos y llevando las cargas el uno del otro. Caminando juntos. Como iglesia. Como hermanos y hermanas. Entonces, cuando el hermano se goza en su victoria o en su bendición. ¿Cómo vamos a tener codicia o cómo vamos a ser celosos por lo que esa persona ha recibido? Más bien, deberemos gozarnos con esa persona y estar alegres por ellos. Y cuando está triste o estamos tristes, entonces, esperamos que nos consuelen, ¿verdad? No que nos vengan con cosas livianas, ligeras, insensibles, chistes. No, queremos que nos entiendan, nos comprendan en nuestro dolor. Pues lo mismo nos corresponde, hermanos. Llorar con los que lloran. Estar tristes con los que están tristes. Entonces, esto es parte de nuestra convivencia de hermanos y hermanas. Unánimes. Ahí está. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No hay nada más desabrido que una persona que es sabia o se cree demasiado, ¿no? El verdadero amor bíblico es humilde. Es humilde. Y no esta humildad como que postiza, ¿no? Con fingimiento. Si no, es lo que es nomás. Sin fingimiento, ¿no? Es la humildad, tranquilo. O sea, es con transparencia. Es caminando por fe, en realidad. La humildad. Es la mejor forma de expresar humildad. Es la fe. Si es posible, vive en armonía, paz con los demás creyentes. Y esto es algo que debemos buscar. Es ser, estar en paz. No seas altivo. No busques ser importante. Resiste el ser, resiste, perdón, el ser pretencioso, magnánimo, arrogante o exclusivo en tu manera de pensar. En tu manera de pensar. Estuvimos mirando de que somos, hay variedad. Hay muchos en la iglesia de Dios. Somos diferentes todos. Pero podemos ser unánimes, ¿no? En un mismo sentir. El amor. Es lo que nos da esa manera, ¿no? De no ser altivos y arrogantes. Sino más bien pensar en los demás por encima de uno. Entonces, versículo 16. Aprende a relacionarte con las personas pobres y a disfrutar de su compañía. No pienses que lo sabes todo. Tú sabes muy poco. No sobreestimes tu valor o seas soberbio. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Dios no nos necesita, hermanos. No nos necesita. Nosotros lo necesitamos urgentemente a Él. Versículo 16. Y agregaría. Nosotros necesitamos de los hermanos y las hermanas. No somos una isla. Y dependemos de ese cariño, ese amor que recibimos también. Versículo 17 nos dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, mira que nunca devuelvas el mal a nadie por el mal causado a ti. Vamos a Proverbios. Proverbios. Dice 20-22. Proverbios 20-22. No digas, yo me vengaré. Esperaré a Jehová. Y Él te salvará. O espera, perdón. Espera a Jehová. Y Él te salvará. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. Y Él te salvará. ¿Cuál es el versículo? Para memorizar. Versículo 24-29. Para tener a la memoria, ¿no? Versículo 24-29 nos dice así. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Verdad? Bueno. Oiga. No debemos olvidarnos. Más bien, Dios no nos pagó como es nuestra obra. Nuestras obras. Nos ganaron el infierno. Más bien, Dios no nos pagó lo que merecíamos. Sino lo que no merecíamos. Su gracia. Y el pago completo y eterno de su Hijo Jesucristo. Quien nos cubre de todo pecado. Hemos sido perdonados. Hemos recibido una misericordia. Una gracia que jamás, jamás vamos a merecer. Eso debemos empezar a dejar que nos afecte profundamente. Y a la luz que nos afecte a nosotros al entender su gracia. Pues vamos a empezar a extender mayor gracia también a los demás hermanos. Primera Tesalonicenses 5.15 dice así. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Hablando de los hermanos en particularmente. Hay hermanos que no son fáciles de llevarse a veces. Y es fácil pensar en requerir que se opere justicia al favor de uno. Porque cuando ellos hacen algo en contra de uno, pues encausan una deuda. O sea, la traición, el engaño. Por ejemplo, cuando un amigo cercano, un hermano, una hermana en Cristo, nos traiciona. Es profundo el dolor, ¿verdad? Y entonces queremos que se haga justicia. Que se nos dé lo que nos han quitado. Que lo que nos causaron ese dolor. Que esa persona también sufra dolor, ¿no es cierto? Es natural eso. Pero no es lo que Dios quiere. Dios no quiere lo natural. Dios quiere lo espiritual. Dios no quiere lo moral. Dios quiere lo espiritual. Dios quiere gracia. Y entre hermanos en particular. Versículo 1 Pedro 3.9. 1 Pedro 3.9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, ahí está la perspectiva. Esto es lo que tú eres. Un heredero. Un heredero de gran bendición. ¿Cómo no hemos de bendecir a otros? ¿Verdad? Ten cuidado de vivir honorablemente ante los ojos de todos los hombres. Y Pablo dijo en Gálatas que si empiezo a agradar a los hombres, dejo de ser siervo de Jesucristo. ¿No es cierto? Segunda Corintios 8.21. Dice así, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, nos hace falta, hermanos, de vivir de una manera cuidadosa delante de los hombres. No de una forma tratando de ganarlos en ese sentido, sino más bien en amor. En amor. No de una forma cuidándonos de no hacer caer al hermano. Pablo dijo, no hay problema comer carne. No hay ningún problema. Yo sé que la carne que ha sido sacrificada a ídolos no es nada. Es porque esas cosas no son nada. Yo puedo comer carne, no hay problema. Pero si le ofende a mi hermano, nunca más voy a comer carne. Si lo hace tropezar a un hermano, a mi hermano, entonces dejo de comer carne. Y eso no es a forma de conocimiento que procedemos, sino en base de amor, ¿verdad? La diferencia es abismal. Y eso hace falta, hermanos, en nosotros todos, de vivir a la altura de nuestro llamado imposible en nuestras fuerzas. Y Dios nos ha dado una altura demasiado alto para nosotros. Por eso nos dio su Espíritu Santo, para empoderarnos, para motivarnos, para enseñarnos, acordarnos, ¿verdad? Todas estas cosas que necesitamos. Versículo 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es difícil eso, es difícil. Pero si es posible, dice. Si hasta lo posible, ¿no? Tenemos que, honestamente, hacer eso, ese intento, hasta lo posible. Haz todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Romanos 12, 19, por falta de tiempo vamos a seguir corriendo aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, como creyente, nunca debes vengarte por ti mismo. Deja suficiente espacio para que Dios se vengue, si alguna vez llegue a ser necesario. Puedes estar seguro de que cuando Dios opere con esa persona, la cosa es, tenemos que entender que Dios, en su gracia, pagó por todos tus males. ¿Ok? Dios, en su gracia, ¿ok? Nos perdonó todos nuestros males. Ahora, eso podemos comprender, ¿no es cierto? De la misma manera, deja que la gracia de Dios pague por los males de esa persona. O sea, deja que la gracia de Dios pague por el mal que esa persona te hizo contra ti. La misma gracia que te perdonó es la misma gracia que paga por el mal que Él te hizo. Deja que Dios cubra esa situación. Y entiende que Dios operará en la vida de esa persona en completa y total justicia. Completa y total justicia. Y entonces eso debe darnos paz, ¿verdad? Espero que sí. Tres razones para no entorpecer la manera en que Dios juzgará a tus enemigos. Dios dice que deja ese espacio para que Él juzgue. Si te metes en su camino, Él no te vengará, ¿verdad? Y entonces deja, pues, que Dios se gloríe a su momento, en su tiempo, a su manera. Y tú concéntrate en hacer lo que es lo correcto delante de Dios. Primeramente buscar la paz en todo, hasta donde se pueda, ¿verdad? Y hacer todo esfuerzo posible para eso, etc. Pero llega un momento donde es necesario, entonces, dejar que Dios se vengue. Dios, mía es la venganza, dice Dios. El castigo le pertenece a Dios, no a ti. No, hermanos. No nos corresponde vengarnos. No nos corresponde juzgar la motivación del hermano o hermana. Deja que Dios haga aquello. Dios dice, yo pagaré. Él pagará de vuelta a los que lo merecen. Y, como digo, podemos entender eso y apreciar eso en un tiempo presente, entendiendo de que la gracia de Dios cubrió ya por los males que esa persona te hizo. ¿Ok? Entonces, descansa en aquello. No trates de hacerlo por ti mismo. Porque, en vez de traer o demostrar o manifestar la justicia de Dios, estás manifestando la tuya y haciendo quedar mal el nombre de Dios. Versículo 20 nos dice así, Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. Dios da tres maneras para que tú trates a tus enemigos. Todas ellas son contrarias a la naturaleza humana. Si tu amigo tiene hambre, dale de comer. O sea, ¿qué? ¿Perdón? A ver, ¿he leído bien? Dale de comer, dice. Este, luego dice, si tienes sed, dale de beber. Bueno, le voy a dar agua tibia entonces. Le voy a dar agua fea. No, no creo que se refiere a eso. Sino, está hablando de, hazlo totalmente contrario de lo esperado. El significado exacto de, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no se conoce, pero el resultado es claro. Es decir, tu bondad en el nombre de Cristo, en cuanto a la comida y bebida, puede traer vergüenza o convicción a tu enemigo. Y eso es bueno. Se dice que en aquellos tiempos, dar ascuas de fuego, es decir, carbón, carbones ardientes, cargaban en su cabeza para encender un fuego. No había fósforo, ¿verdad? Y entonces, una bendición, una bendición, una forma de ver eso es de que estás bendiciendo por medio de darle carbones para su siguiente alimento, qué sé yo, para calentar su comida, de una manera para agilizarlo, para hacerlo más fácil. Darle, darle ascuas de fuego, carbones ardientes, y ellos cargaban en la cabeza para llevarlo a donde iban, ¿no? Para encender un fuego. Es una, es una posible, según la cultura se entiende así, pero puede ser que la arqueología está por determinarlo todavía. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el malo. Ahí está. No es que, no es que uno no está interactuando, no es que uno está ignorando. Yo tiendo a ser una de esas personas que prefiere ignorar las cosas, ¿no? Y no está diciendo eso. No está diciendo, cállate nomás y déjalo pasar, no te hagas problema. El hermanito es así, tranquilo nomás. No, para nada. Aquí hay, definitivamente, estás venciendo el mal con el bien. Estás luchando. Estás luchando, estás interactuando, no estás indiferente, no estás ignorando, no estás apaciguando como si nada hubiese pasado. Y eso es, eso es, eso vuelve al primer, primer versículo. El amor sea sin fingimiento. Y el fingimiento, hermanos, muchas veces se demuestra como una supuesta paz, una supuesta, ¿no? Sí o no. Algunos pueden decir amén porque entienden lo que, lo que yo personalmente, muchas veces prefiero evitar confrontación. O el simplemente sentarse y hablemos esta situación. Es incómodo, ¿no es cierto? Aquí está diciendo, vence el mal con el bien. Vence el mal. Hay una, hay una actuación, un actuar, una cosa que requiere participación nuestra, no ignorar. Entonces, la victoria sobre el mal. No permitas que el mal tome el control sobre ti. La victoria a través del bien conquista el mal haciendo lo que es correcto. Ahora vamos al siguiente capítulo, capítulo 13 de Romanos. Y aquí es donde vamos a ver la justicia de Dios en nuestro servicio. Ya no a la iglesia o en la iglesia o entre los hermanos, sino ante la sociedad. ¿Cómo debe ser visto? Y wow, y esto es interesante porque estamos hablando de cómo era hace dos mil años. ¿Será que todo eso ya cambió, ya dejó de ser? Pues ya, ya, eso es, eso es antiguo, ¿verdad? Eso es cultural. Bueno, vamos a ver. Versículos 1 al 7, vamos a ver lectura. Dice así, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Entonces, la justicia de Dios en nuestro servicio a la sociedad. Dice entonces, el servicio del creyente al gobierno humano. Al gobierno humano. Y la introducción. Como cualquier otro hombre judío, Jesús pagó impuesto anual de los dracmas para mantenimiento del templo. Y eso lo tenemos ahí, ¿verdad? Pueden ver esos pasajes. Jesús le dice de quién está la cabeza en la moneda, ¿verdad? De César. Pues da a César lo que es de César. En el año 70 después de Cristo, después de que Roma destruyó el templo, el gobierno romano obligó a todos los judíos a seguir pagando ese impuesto. Pero no era, pero era para Roma en lugar de Jerusalén. Jesús aprobó el pago de impuestos. Claro que sí. Jesús, inclusive en esas condiciones donde Israel ni siquiera tenía su propia soberanía, sino era un país bajo otro país, vamos a decir. Y él mandó a pagar los impuestos. Y la cosa es, es importante entender, hermanos, que si Dios nos manda a pagar nuestros impuestos, entonces Dios va a proveer por ese pago de impuestos. No necesitamos ser, ahora, yo no estoy mandando a pagar más impuestos de lo que se debe, pero paguemos nuestros impuestos, hermanos. Que la sociedad sepa que nosotros somos los que pagamos impuestos. ¡Qué tremendo testimonio cuando la iglesia paga sus impuestos! Ahora, obviamente, podemos ser como el resto y evitar todos los impuestos y sacarle todo lo que se puede, como todo el mundo hace, ¿no? Eso había sido una ley universal. Yo pensé que era solamente en Bolivia, aquí en Canadá, peor, igual, no más, ¿no? Evitando, evadiendo impuestos, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dice que paguemos nuestros impuestos y es cuestión de dinero meramente, entonces Dios va a proveer para pagar los impuestos. Y eso tenemos que acordarnos cuando, pues, pareciera que no hay dinero y hay que tratar de sacarle, ¿no? Para no tener que pagar. Y eso es algo que los cristianos, hermanos, hermanas, estamos perdiendo testimonio, oportunidades para dar testimonio como iglesia cuando no estamos mostrando, manifestando la justicia de Dios por medio de los impuestos. Es una realidad. Los cristianos nunca deben motivar la rebelión. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto al magistrado. Dios ha puesto a los libres. Servimos a Dios. Ellos son servidores de Dios para nosotros. Dios los ha puesto ahí. Esa es nuestra perspectiva. Y entonces nos sujetamos a ellos, conforme a esa luz. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 1. ¿Dónde estará Tito? Creo que está en el Nuevo Testamento. Se ha salido de mi Biblia. Es antes de Hebreos. ¿Por qué estoy buscando después de Hebreos? Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Y hermanos, cuando son mandados estos, cuando fue escrito esto, los creyentes, los cristianos estaban bajo tremenda persecución bajo el gobierno. Y Dios manda a sujetarse. Dios nos manda a orar por nuestras autoridades. Nos manda a orar por nuestras autoridades gubernamentales. Sujétate a tu gobierno. Sométase de toda persona. Esta declaración es interesante porque Pablo pudo haberla utilizado si es que alguna vez se le culpó de subversión contra Roma para demostrar que él animaba a las personas a someterse a su gobierno. Eso es lo irónico. Que los gobiernos muchas veces se las toman contra la iglesia. Cuando en realidad la iglesia es enseñada a someterse a su gobierno. En realidad el mejor amigo del gobierno es la iglesia. Y deberían apreciar. Algunos sí aprecian. Algunos presidentes, algunos gobernantes sí aprecian. Entienden eso. Pero en muchos casos persiguen a la iglesia. Van pensando que la iglesia está en contra. Cuando Dios nos manda claramente a someternos al gobierno. Y la iglesia siempre está en eso. Jesucristo fue falsamente acusado de rebelión. En Lucas 23. En Lucas 23.2. Y comenzaron a acusarle diciendo. A este hemos hallado que pervierte la nación. Y que prohíbe dar tributo a César. Diciendo que él mismo es el Cristo. Un rey. Entonces ellos claro estaban viendo desde su perspectiva. Para tratar de hacer que él caiga. Pero entonces Pilato le preguntó diciendo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo. Tú lo dices. Entonces sí le acusaron falsamente a Jesucristo. Los cristianos también fueron falsamente acusados de rebelión. En Hechos 17.6-7. Hablando de Pablo. Vamos a ver. 17 Hechos 17.6-7 dice. Pero no hallándolos. Trajeron a Hazón y algunos hermanos. Ante las autoridades de la ciudad. Gritando. Estos que trastornan al mundo entero. También han venido acá. A los cuales Hazón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César. Diciendo que hay otro rey Jesús. Esto de acusar a la iglesia. De estar en contra. Del gobierno. Etcétera. No es nada nuevo. Toda persona literalmente quiere decir toda alma. Lo que significa que Pablo aplicó este principio. No solo a creyentes. Sino a todo el mundo. Ya que todos tienen un alma. El término griego. Sométase. Upotazo. Es una palabra compuesta. Que significa literalmente. Obedecer debajo. O sea. Upo. Upotazo. Y transmite la idea de obediencia subordinada. Dios quiere que obedezcamos a nuestros líderes de gobierno. La única vez que se puede romper la ley legítimamente. Es cuando esa ley va en contra de las claras enseñanzas de la palabra de Dios. El único momento para romper la ley del gobierno. Es si entra en conflicto con la ley de Dios. Para los creyentes. Las leyes de Dios tienen prioridad. Sobre las leyes humanas. Entonces. Obedecemos las leyes humanas. Obedecemos a los gobernantes. Las leyes humanas. Porque Dios los ha puesto. Pero obedecemos a la luz de lo que Dios nos dice. De la forma que Dios dice. Y cuando el gobierno. Las leyes van en contra de Dios. Entonces apelamos. A la autoridad suprema. ¿Verdad? Hechos. Capítulo 5. Versículo 29. Entonces. Hechos 5. 29. Nos dice. Respondiendo Pedro a los apóstoles. Dijeron. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Aquí les estaban diciendo. Paren de proclamar este evangelio. Paren de decir que hay salvación en Jesucristo. Y ellos claramente dijeron. Respondieron. Vamos a obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Versículo. Hechos 4. 19. A 29. 4. 19. A 20. Perdón. Más Pedro y Juan respondieron. Diciéndoles. Juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros. Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir. Lo que hemos visto. Y oído. Dios les había dicho. Jesucristo les había dicho. Que sean testigos. ¿Verdad? Donde sea que vayan. Y la gente quería que se calle. Pues ellos van a apelar. Primeramente. A Dios. Por encima. De lo que dicen los hombres. Si usted rompe una ley humana. Porque entra en conflicto. Con la ley de Dios. Recuerda. Que serás el blanco. De tu gobierno. Para el castigo. Eso es lo que es parte. Del ser. Del ser un portador. Manifestador. En este tiempo. En esta edad. Que nos corresponde de la iglesia. Versículo 1. Ve. La fuente de la autoridad gubernamental. Ninguna nación en la tierra. Tiene la habilidad. De gobernar. Aparte de la voluntad permisiva de Dios. Y si dudas eso. Puedes leer el libro de Daniel. Y claramente ver. Que cuando el gobernante. Se creía encima de Dios. O creía que él lo había establecido todo. Entonces viene la mano de Dios. Para hacerle recuerdos. De quienes son. Tenemos varios ejemplos. Ahí en el libro de Daniel. De la soberanía de Dios. Del hecho que Dios está por encima. De todo gobernante. Incluso si votamos para elegir a nuestros líderes. Nuestro gobierno obtiene su poder de apoyo. De parte de Dios. O sea. Dios les permite gobernar. Contrariamente a la creencia popular. Todos los gobiernos son establecidos. Teta mene. Asignar. Poner en orden. Organizar. Por debajo. O bajo. Dios. Interesante entender aquello. Nos da paz. Nos da confianza. Y la correcta perspectiva. El rey supremo babilónico. Nabucodonosor. Dijo que todos los gobiernos. Reciben su derecho. De gobernar y existir. De Dios. Él mismo. Después de haber. Experimentado la mano de Dios. En su vida. Daniel capítulo 4. Es el testimonio. Del hombre más poderoso del mundo. Diciendo que. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Versículos 1 y 2. Si te revelas o resistes a tu gobierno dado por Dios. Estás en última instancia resistiendo a Dios. A lo establecido por Dios resiste. Invitarías problemas para ti mismo. Acarrean condenación para sí mismo. Entonces. La condenación. En el sentido de. De disciplina. En el sentido de. Pues si tú desobedeces al gobierno. Vas a recibir. ¿No? El pago. Disciplina del gobierno. Pero también de Dios. Debes saber cuándo temer. Y cuándo no temer a tu gobierno. Si obedeces las leyes del gobierno. No debes tener temor. Porque Dios ha diseñado. Que los gobiernos causen temor. Solo en los malhechores. Dice claramente. Dice porque. Tus. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad. Hazlo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Entonces. Si quieres vivir sin favor de tu gobierno. Haz lo que es correcto. Y no solo estarás seguro. Sino que también podrás ser honrado. ¿A quién sirven los gobiernos? ¿Y cómo su servicio te afecta? Y podríamos ir a Génesis capítulo 9. Después de. Cuando Dios establece su pacto con Noé. Establece también. Lo que es sagrado. La vida de una persona portador. De la imagen de Dios. Entonces. Si una persona. Un humano. Quita la vida de otro portador. De la imagen de Dios. Entonces. La vida de esa persona. Dios da el derecho. Al gobierno. De quitar la vida a esa persona. Eso lo vemos en Génesis 9. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona. Porque es hecho a semejanza. Imagen de Dios. Es valiosa. Y es. Es. Es hasta. Algo que se debe respetar. Honrar. ¿No? Entonces. Pablo declaró que Dios diseñó los gobiernos. Para ser ministros del bien. Para ti. Son siervos para nosotros. De parte de Dios. Dice. Porque es servidor de Dios. Para tu bien. El gobierno es un ejecutor. Tenga miedo. Porque no en vano lleva la espada. Dios diseñó el gobierno. Para traer la pena capital a los criminales. Ahora eso. Tal vez ustedes están en desacuerdo. Tal vez. No lo vea así. Tal vez. Tiene diferencia de opinión. Está bien. Pero así lo entendemos. Así lo vemos. En Génesis capítulo 9. No tenemos tiempo esta noche para mirarlo. Pero claramente. Ahí se pone. Porque es en relación a lo sagrado que es la vida. Ya. En la sangre está la vida. Y es sagrado. Es sagrado. Y Dios lo ve así. La vida humana es sagrada. Entonces el gobierno. Y esto que está haciendo el gobierno. Bueno. No vamos a entrar en ejemplos. Pero el gobierno es un jurado. Cada gobierno trabaja para Dios como un servidor de Dios. Su agente para tratar con los pecadores. Con los malhechores. El gobierno es un juez. El gobierno es un vengador. Que trae la ira sobre los malhechores. Así nos impide tener para tomar la justicia en nuestras propias manos. Hermanos. No hay nada peor que el caos. Si usted no está de acuerdo con su gobierno. O no está contento con el gobierno que tiene actualmente. Dele gracias a Dios que no tiene caos. O falta de gobierno totalmente. Que es un estado totalmente de temor. Y todos hacen lo que es correcto en sus propios ojos. Y gracias a Dios que hoy por hoy hay los gobiernos. Por lo cual es necesario. Dios da dos razones prácticas para que te sujetes a tu gobierno. Número uno. La ira. En la Reina Valera 09. Te sujetas a causa del castigo. O la ira. La indignación apasionada. No el enojo repentino del gobierno. La conciencia. Te sujetas para que puedas estar en paz. Con tu sentido dado por Dios del bien y del mal. ¿Ya? Por la conciencia. Y queremos una conciencia limpia. Queremos servir a Dios de una conciencia limpia. No de culpa. No de pena. ¿Verdad? Dos razones prácticas para que pagues tus impuestos. Número uno. La conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, impuestos. ¿Sabes? Hay algo que hay que cuidar de la conciencia. Y es el hecho de que la conciencia se vuelve endurecido, calloso. Y ya no es sensible. Eso es algo que cada creyente debe tener mucho cuidado. Hay que proteger la conciencia. Hay que ser conocedores del bien inocentes hacia el mal. Proteger nuestra conciencia para que seas sensible. ¿No? Hacia las cosas. Esto es ligado al versículo 5. Donde se dijo que a causa de tu conciencia debes pagarlos. Si no pagas tus impuestos, ¿qué pasa a tu conciencia? Bueno, destruyes o dañas tu conciencia por hacer trampa en tus impuestos. Y sabes, la primera vez te va a doler. La siguiente vez duele un poco más. La tercera vez, poquito menos. Poquito menos. Poquito menos. Poquito menos. Hasta que al final uno ya no siente nada. ¿No es cierto? No es cierto que eso sea así. La primera vez nos duele mucho, ¿verdad? Mucha. Una culpa tremenda. Pero ya cuando la conciencia está amartillada, está tapada, apaciguada, pues menos y menos y menos y menos. La ira. El gobierno es el servidor de Dios mandado por él para disciplinar apropiadamente y con justicia a todos los infractores de la ley. A todos los infractores de la ley. Es el servidor de Dios. Así lo dice Dios en su palabra. Versículo 7. Entonces Dios demanda que todos los creyentes cumplan con su deber civil. Debido a que sabes del diseño de Dios para el gobierno y la criminalidad, debes obedecer a él y a ellos. Estamos llamados a reflejar su justicia ante el mundo, ante la sociedad. Y esta es la forma que lo hacemos. Pagad a todos los que debéis. Pagad todos los impuestos requeridos. Pagad está en el activo imperativo auristo. Es decir, significando empezar sin demora a pagar activa y obedientemente los impuestos. Lo que debéis. No pagues. No pagues de más. No. No se está diciendo no pagues más. Simplemente lo que debes. Simplemente paga todo lo que debes. Paga siempre los tributos, impuestos sobre tus impuestos, el impuesto de aduana, derecho de importación, respeto, temor y honra de coro, cuando y donde lo debas. No se está diciendo no pagues más.